Una encuesta realizada a 4.310 niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años reflejó que al 35% les enviaron mensajes o publicaron comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas a través del celular, correo electrónico o redes sociales en 2019. Los resultados fueron publicados en el Estudio de Incidencia de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco. Se trata de una consulta a niñas y adolescentes en 265 primarias y secundarias que viven en los municipios señalados en la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es decir, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Trajomulco, El Salto, Lagos de Moreno, Mezquití, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, además de Ameca y Jocotepec. 34.9 es un poquito menos de la mitad y responde aproximadamente a 2.000 niñas, 1.800 niñas que fueron víctimas de este tipo de violencia en el ciberespacio. Esto es muy, muy, muy grave y también podemos observar la distribución municipal. Las niñas, por ejemplo, que fueron entrevistadas en el municipio de Tlaquemulco, en Zúñiga, son las niñas que perciben, y más que percibir, que son las que refirieron ser víctimas de violencia con un 40%. La circulación de fotografías íntimas sigue teniendo como principales agresores a desconocidos, aunque los compañeros de escuela representan un 30%. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.